Hola a todos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Una bendición como siempre encontrarnos en este espacio para aprender de la maravillosa palabra de Dios. En esta oportunidad quiero comenzar leyendo lo que dice el Salmo 32 en su verso 9. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no, no se acercan a ti. La palabra de Dios para todos que es una versión más fácil de leer dice no sean como el caballo o como el mulo sin entendimiento a los que hay que sujetar con rienda y freno porque si no, no se acercan a ti. Y este era un reclamo de parte de Dios hacia el pueblo de Israel. Dios siempre queriendo lo mejor para el pueblo y el pueblo huyendo, haciendo todo lo contrario, revelándose a la siempre y maravillosa bondad de Dios. Es Dios, por decirlo así, dándole un jalón de orejas a su pueblo para que el pueblo se acercara al Señor. Déjame hacer entonces esta pregunta. ¿Alguna ocasión te han dado un jalón de orejas? No precisamente como una caricia sino porque te portaste mal. ¿Recuerdas alguna ocasión en tu vida que por una travesura mamá o un maestro o alguien te jaló las orejas? Te jaló las patillas inclusive y casi quizá casi hasta te arrancan la cabeza. Bueno, a todos en alguna oportunidad hemos hecho alguna travesura y alguien ha tenido que darnos una disciplina, sea verbal o física. A todos en alguna oportunidad alguien nos ha tenido que dar un jalón, un coscorrón, una repremenda por nuestra rebeldía, por nuestro error. Esta es la tendencia humana. La mayoría de nosotros somos tercos, somos obstinados como una especie de mula, de animal arisco que en lugar de acercarnos a nuestro dueño, en realidad lo que queremos hacer es escapar, escapar de él. Ahora, en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que fueron obstinados, tercos. Uno de los más famosos, pues por supuesto Faraón. El corazón de Faraón se hacía duro, muy duro, a pesar de que Dios le decía que debía de dejar salir a su pueblo de Israel. Claro que quizá el ejemplo máximo del Antiguo Testamento fue el pueblo de Dios, el pueblo mismo de Dios. Israel, una nación siempre que de labios honraba al Señor, pero en realidad su corazón estaba muy, muy lejos de Dios. Todo el Antiguo Testamento está lleno de historias de cómo Dios amó tanto al pueblo, lo protegió, lo cuidó y el pueblo le respondía de manera diferente, siempre rebelde, siempre apartándose de su amor, siempre desobedeciendo su voluntad. El propio profeta Isaías dijo que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y el Señor Jesús, después de muchos años en su ministerio, volvió a repetir exactamente lo mismo. Esta es la tendencia humana, ser tercos, obstinados. Dios quiere algo para nosotros, algo bueno, y nosotros respondemos yendo en sentido contrario como un animal arisco. Escucha, no cabe duda que Dios nos tiene paciencia. Y como dice el libro de Lamentaciones capítulo 3 versos 22 y 23, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Es Dios quien por su fidelidad nos sigue teniendo paciencia a pesar de nuestra terquedad. Es Dios quien nos sigue teniendo amor y comprensión en medio de nuestra rebeldía y de nuestra desobediencia. Y es por eso que en el Nuevo Testamento también hay una serie de consejos que nos dan una especie de jalón de orejas. Dios en su paciencia dándonos una llamada de atención para que hagamos caso y vivamos en su voluntad. Este es uno de esos, una de esas ocasiones. Me refiero a Filipenses capítulo 1 versos 27 y 28. Escuche esto que voy a leer, es el apóstol Pablo dándole unos coscorrones, unos jalones de oreja a la iglesia de Filipos. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación y esto de Dios. El apóstol Pablo desde el inicio, por supuesto, de esta carta le da gracias a Dios por los Filipenses, pero después de ello les da un jalón de orejas. Es verdad que esta iglesia amaba a Pablo y participaba en su ministerio, pero también la propia carta nos revela que internamente habían problemas. Ellos necesitaban una reprimenda, un jalón de orejas, porque de lo contrario podrían llegar a ser obstinados, tercos como una mula. Hay muchas cosas que decir en este texto bíblico, pero déjeme compartirle un par de jalón de orejas que Pablo le da a la iglesia de Filipos y que Dios nos quiere dar en este día. El primer jalón de orejas es este. Si eres creyente, si lo eres, vive como creyente. ¿Escuchaste? Si eres cristiano, vive como cristiano. Sé congruente con aquello que dices creer, que tu fe empate con tus obras y tus obras respalden aquello que dices creer. Es lo que Pablo les dijo a los filipenses, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Como es digno. Esta palabra digno significa algo que tiene que que tiene valor, pero tiene valor no por lo externo, sino que el valor consiste en que lo que usted ve por fuera coincide con la esencia, la sustancia de lo que está adentro. El valor de ese objeto es real, no solamente por lo que usted mira desde afuera, sino porque coincide, porque tiene la misma sustancia, el mismo valor adentro y afuera. Es digno porque parece y es digno porque lo es. Lo que parece en lo interno y en lo externo, por dentro y por fuera. Hablamos de congruencia. Hablamos de coherencia entre lo de adentro y lo de afuera. Ahora, un detalle interesante aquí es que la palabra digno, esta palabra digno, en nuestra Reina Valera 60 aparece así. Solamente que os comportéis como es digno. Pero sabes que en el texto griego la primer palabra que aparece en este verso es digno, no habla de comportarse, sino de lo digno. Es decir, no se enfatiza en la acción, sino en la clase de acción. Es decir, no es un llamado simplemente a vivir de manera cristiana, sino a vivir con lo que caracteriza a un cristiano. Es un llamado no solo a saber que tengo una nueva vida en Cristo, sino que mi vida se caracteriza por algo que lo hace diferente, que lo hace peculiar por ser cristiano. Es decir, es un llamado a vivir la vida cristiana de adentro hacia afuera y lo de afuera es lo que va a dar testimonio de lo que está aquí adentro. Es interesante que la palabra comportarse que describe la conducta de la conducta de alguien, normalmente los griegos tenían dos palabras para referir a la conducta humana. Una de ellas era el verbo peripateo, andar, caminar, caminar, las acciones cotidianas de la vida. La otra palabra era politome, que describía el sentido de responsabilidad del ciudadano para ser ciudadano desde el interior y en sus acciones. Un ciudadano verdadero desde adentro y hacia afuera. Y claro, lo que se esperaba era que un ciudadano romano lo fuera en todo el sentido de la palabra. Un ciudadano romano estaba dispuesto a dar inclusive la vida por su imperio y se sentía orgulloso no solo de ser ciudadano romano, sino de vivir como tal. El ciudadano romano se sentía privilegiado desde adentro, emocionado, orgulloso. Se sentía como una persona importante por ser ciudadano romano y entonces en consecuencia en la pólice, en la ciudad, en la vida cotidiana, así también vivía. En otras palabras, Pablo está diciendo esto, si tú eres en tu interior cristiano, ¿sabes qué se espera? Que vivas como cristiano. Qué privilegio saber que Dios ha hecho una transformación en nuestra vida, ha perdonado nuestros pecados. Bueno, entonces como ciudadanos del cielo debemos de vivir en congruencia con eso que Dios ha hecho en nosotros. En otras palabras, cuando hablamos deberíamos de expresar lo que somos como cristianos. La manera en que nos conducimos en el trabajo, la escuela, en la vida cotidiana, los amigos, los vecinos, debería ser un reflejo de lo que yo soy aquí adentro como cristiano. Soy un digno representante acá adentro y allá afuera. Que cuando la gente escuche mi forma de hablar, de pensar, de opinar, de opinar, la gente pueda decir, ese es un ciudadano del cielo. Habla como creyente, piensa como creyente, vive como creyente. Que la gente se pueda dar cuenta que soy y vivo como cristiano. Escuche, los valores de ser cristiano, los valores del reino, no se expresan en la soledad guardados en tu casa. Nadie se va a enterar que eres cristiano. Los valores del reino se expresan en la polis, la ciudad, en la escuela, en el mercado, en la vida cotidiana. Allí es donde probamos que somos y que vivimos como cristianos. Aprendamos esto. La vida en Cristo no es algo que se escucha, no es algo que se memoriza, es algo que se experimenta adentro y por lo tanto nos habilita, nos capacita para vivir como cristianos. El apóstol Pablo estaba dando un jalón de orejas. Porque en la iglesia de Filipos habían dos hermanas, Ebo y Sintike, que estaban peleándose. Y esas acciones, lo que estaban generando, era un mal testimonio para con los de afuera. Y los de afuera podían medir, valorar, evaluar a esa iglesia de Filipos por las acciones de esas hermanas. Y bien ellos podrían decir, los no creyentes pudieran llegar a decir, eso no parecen cristianos. Y claro, lo que se espera es que si alguien es, la vivencia refleje eso que decimos creer. Este es un jalón de orejas. Vive como cristiano. Dices que eres cristiano. Vive como cristiano. Es un jalón de orejas que de repente tenemos que dar a muchos. Y tú mismo, yo mismo tenemos que dar. Vive como cristiano. Cada día deberíamos levantarnos con esta expectativa. Hoy debo de vivir como cristiano. No solo decirlo, vivirlo. Congruencia, coherencia de vida. Ahora, por supuesto, la vida cristiana no solo es individual, es corporativa. Y entonces Pablo lo que va a decir como una especie de segundo jalón de orejas es, si somos iglesia, si perteneces a una iglesia, vivamos como una iglesia. ¿Cómo? Dice Pablo, de este modo, ya sea que vaya a verlos o que esté ausente. Tenga noticia de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, luchando unánime. Si Pablo se está imaginando a un grupo de soldados peleando como los tres mosqueteros, unidos, combatiendo con una misma causa común, con propósitos comunes, todos tirando hacia una misma dirección, ayudándose mutuamente. Y se están protegiendo de arriba, abajo, los costados, porque tienen una unidad. Si somos iglesia, vivamos como iglesia. ¿Sabes qué caracteriza una iglesia? La unidad. Ciertamente la fe en Cristo es individual, pero hemos sido llamados a una fe común, colectiva. Somos un grupo de personas que luchamos juntos, bateamos para el mismo lado. Somos parte del mismo equipo. Jugamos con el mismo equipo. Luchamos como equipo para obtener victorias como equipo. Sabemos que esta frase común, la unión hace la fuerza. Por supuesto. Alguien dijo, si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, pues ve acompañado. Pablo sabía que dos mujeres de la iglesia, capítulo 4 va a decir eso, estaban peleando. Y con ello la iglesia estaba rompiendo en su unidad. No, dice Pablo, luchen juntos. Sea que yo esté allí o a la distancia, que yo pueda escuchar que en verdad están combatiendo, pero no unos contra otros, sino que están luchando juntos por la fe del evangelio. Juntos están levantando la misma bandera. Están luchando por la misma causa. Cristo, su nombre, su reino. Sí, juntos. Sabes que lastimosamente muchas ocasiones las iglesias tienen muy mal testimonio. No por la vida individual solamente de algunos creyentes que se dicen, pero no son creyentes en la práctica, en la vida cotidiana, sino que a veces las iglesias también tienen mal testimonio, porque la gente que conoce a ese grupo sabe que dicen que allí están cristianos cristianos, pero no funcionan como tal. Todo lo contrario. Personas que se discuten, se pelean, tienen disensiones, no saben perdonar. Y lo único que genera es un mal testimonio. Lamentablemente es así. Pablo le da un jalón de oreja a los filipenses. Si son iglesia, vivan como iglesia. Unánimes, juntos, luchando por el evangelio. Esta es nuestra batalla. La defensa del evangelio es nuestra pelea. Juntos por causa de Cristo. Juntos por la causa del Señor Jesús. ¿Cómo lo hacemos? De manera individual. Mi testimonio. Lo que soy, lo vivo como creyente. Juntos por el evangelio. ¿Cómo lo hacemos? Como iglesia. Si somos iglesia, luchemos por la misma causa en el nombre de Jesús. Escuchen. Los cristianos somos cartas leídas, abiertas, que la gente todo el tiempo está observando. De manera individual y como congregación. Demos el mejor testimonio para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua reconozca que Jesucristo es el Señor. Y Jesús le dijo a sus discípulos, así brille vuestra luz delante de los hombres. Tus buenas obras alumbren para que el nombre de Dios sea glorificado. Glorificado. Escucha, yo soy el mensaje. Mi vida cristiana es el mejor mensaje para el evangelio. La iglesia como cuerpo es el mejor mensaje de lo que significa ser un creyente y una iglesia. Dios nos ayude a vivir como Dios quiere. De lo contrario, una y otra ocasión, de manera individual o corporativa, Dios tendrá que darnos algún jalón de orejas y decir, hey, no me sigas de labios. No me sigas nada más por palabra. Vive como creyente. Y tendrá que decirnos con mi iglesia también de vez en cuando, hey, te voy a dar un jalón de orejas, porque si no, tu corazón está lejos, muy lejos. De labios dices que me amas, iglesia, pero la verdad es que vives muy lejos de mí. Honremos de forma individual y con mi iglesia el nombre de Dios. Así sea en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. 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 Gracias.